Bueno, oiga, ¿qué está pasando en este momento allá en Guaguaiana? Ahorita me retiré un poquito donde están todas las familias y estamos con toda la información ahí. Voy a regresar, pero lo que está pasando es desde ayer ha habido enfrentamientos, no nomás de tiros, también los dronazos, pero lo que es muy, muy preocupante esta parte de estas bombas que están tirando que son entocijantes, han entocijado a las personas, entonces esta parte sí nos está preocupando mucho y lo que más me preocupa a mí es las personas que tenemos refugiadas aquí dentro de Guaguaiana que son desplazados, que están en un alto riesgo y que si esto llegara a suceder dejaran que el crimen organizado entrara, porque no están apoyando las autoridades, supuestamente dicen que llegaban hoy, pero no llegaron, después estuvieron diciendo que podían dar el apoyo a lo mejor esta mañana y está muy preocupante, se está haciendo mucha presión, también el presidente municipal está haciendo lo que puede, pero no tiene mucha respuesta. Oiga, cuando me dice desplazados, ¿qué debo de entender por estas personas desplazadas? Mire, es el desplazamiento por estado interno de personas que se vinieron por el acecho del crimen organizado del estado de Colima, tenemos de Guerrero, tenemos de aquí de Michoacán, lo que es el hogar de Gualcomán. Las personas que he visto en una carpa roja o anaranjada abajo, ¿son ellos precisamente? Sí, sí, la mayoría son ellos, otros son familias de las personas que viven en las comunidades que están acechando ahorita, que son aquí del municipio de Caguayana, como lo que es el Churumo, lo que es Palos Marías y el órgano, están preocupados por sus familiares, porque las comunidades también están tomadas, por ahí corrieron, quemaron algunas viviendas en el Churumo, en Palos Marías se apoderaron de algunas viviendas y corrieron a las familias y les quemaron el carro que tenían para salir. Entonces también estos familiares que tienen a sus familiares en esta ranchería, pues también están preocupados y están apoyando ahí abajo las carpas rojas para hacerle la presión al gobierno, pues de que manden la seguridad y que no sea nada más hacer los rondines en el pueblo como ellos acostumbran, en donde en la cabecera municipal, pues todavía estamos seguros, preocupados, sí. Pero en los pueblos no. La presidencia y que está muy cerca el crimen organizado que nos acecha. Oiga, ¿y cuánta gente está desplazada? Mire, documentada, voy a hablar de lo que se tiene documentado, son 125 familias que ya están documentadas, nos da un total de, entre menores de edad, bebés, adolescentes, adultos y mayores de edad, 504. Pero nos falta otro tanto que documentar, que no hemos documentado. Por ahí el presidente municipal platicando con él, pues ellos han atendido en el momento en que llegaban, en que han llegado las personas. Oiga, ¿cómo le hacen para dar de comer a tanta gente? Mire, la verdad, el pueblo se ha demostrado muy solidario apoyando, cobijándonos a todos y es el pueblo que le está llevando la ciudadanía la comida. Están preocupadísimos por la situación que se está viviendo y el temor que se ve en el pueblo también. Y más por, pues sabemos que los dronazos, ¿para dónde te haces? A lo mejor en una casa de material, sí, pero hay muchas casas que no son de material. Pero en cuestión de material ahorita se avientan dronazos con estas bombas que son intoxicantes, pues van a encontrar a muchísimas personas. Por ahí andaban algunos, dos, tres que se intoxicaron. Se pueden atender, son pocos, pero si se llegan a que se intoxije más personas, pues no va a haber abasto en ninguno de los hospitales. Oiga, ¿y cuáles son los datos de las intoxicaciones? Simplemente en la clínica les dijeron bañenlos, den des leche, den des esto, carbono. O sea, ¿hay vómito, diarrea? Mire, lo que yo vi es algo raro, enaltera mucho la presión. Ok. Y pues las personas tienden que se están asfixiando, como que trata de asfixiar, más que darles vómito y diarrea. Algunos se ven que, a uno señor... No pueden respirar. Que no podía respirar y empezó a soltar como un poco de baba. Como espuma o saliva. Ajá, todo esto. Entonces no sabíamos qué tipo de veneno o qué es lo que están aventando. ¿Y quiénes son estas? No sé si puede decir el nombre de esta gente que está haciendo esto. Si no se puede, no, ¿eh? No pasa nada. Ajá, sí, no se puede ahorita. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que quieren de esas comunidades? O sea, yo no puedo pensar que esas comunidades que usted me ha mencionado, donde han quemado vehículos, etcétera, pues sean comunidades muy ricas, donde ellos puedan obtener dinero. ¿O qué quieren? Lo que pasa es que aquí, en lo que es la zona costera y caballana también, la industria platanera, pues es una entrada muy fuerte de dinero porque es una exportación, la platanera. Pero si de ahí vemos toda la zona minera, una mina de litio que hay en el faro de bucerías que han estado mucho tiempo queriéndola saquear, y varias minas que quieren meterse para trabajarlas, entonces es un ingreso de dinero muy fuerte, que estuviera ingresando a estos grupos, que es el más pleito que tienen, porque desde la zona platanera, pues en que no están aquí metidos, el transporte se va hacia Puerto de Manzanillo y ya la pasada les están cobrando. O sea, ¿hay cobro de piso? Hay cobro de piso, es lo que es allí en Cofraria, entre Tecoman y el Cerro de Ortega, y no nomás al que pasa el camión, sino también le están cobrando a los jornaleros. Ya. No es tanto ahorita, pero entrando, ya no sería la industria platanera, pues también hay otros comercios que están generando empleo, están generando entrada de dinero, como ferreterías, que son grandes, todo esto, pero sobre todo la minera. Sabemos que es lo más canejo que hay aquí, que ha habido muchos desaparecidos, que por esto, estas minas, cuando desaparecen a Toño Díaz y a Ricardo, y que todo esto, pues hoy así, y que es lo que se quiere apañar, es empoderarse de todas estas, de las minerías. Muy bien. Las imágenes que nos han llegado desde allá, en las últimas horas, por ningún lado veo entonces a militares, o los marinos, el Guardia Nacional, entonces no hay nadie. No, no hay nadie. Qué barbaridad. Tenemos un cuartel militar, pero supuestamente no les han permitido tomar ninguna acción. Ah, pero si están allá adentro. Sí, hay un cuartel militar. Es lo que le llaman una base de operaciones interinstitucionales. Una BOE. Exactamente, pero no están haciendo nada, o sea, no. Nada más allá adentro. Nada más adentro del cuartel. Qué barbaridad. Tenemos uno de Guardia Nacional en Aquila, que nos queda cerca, también nomás encartelados, y sabiendo que están acechando el pueblo, queriendo entrar a la cabecera municipal, no nomás de Caguayana, sino también empezaron a amenazar con el, con entrar a Aquila, a la cabecera municipal de Aquila, y también ha sido la cabecera municipal muy golpeada por este mismo grupo, que no han dejado de acechar y tirar, pero de un cerro hacia el pueblo. Muy bien. Por eso, pues ya están amenazando con también entrar allí, y ese, y pues, también la aprobación, la sociedad civil y el pueblo está muy tenso. Me imagino. Si entran, pues casi exterminan el pueblo. Y sería muchísima gente desplazada, y los que estamos desplazados, refugiados, en estos lugares, pues a dónde nos iríamos. O sea, usted se considera desplazada. Yo soy desplazada. Yo soy originaria de Aquila. A mí me desplazan del municipio de Lázaro Cárdenas. Tengo, ya tengo siete años desplazada. Por eso entré al tema de esto de desplazamiento forzado, para apoyar a toda la gente que tenemos con la misma situación. Oiga, ¿y se puede saber por qué la desplazan de Lázaro? Por la desaparición de mi hija y que hice denuncias. Yo denuncié en Lázaro, no pasó nada porque esta denuncia la tiraron a la basura. Pero cuando denuncio en Morelia, a mí no me dieron... ¿Medidas de protección? El número de la carpeta, cuando se los pedían me decían que a quién se lo iba a llevar, o no pusieron exactamente lo que yo había dicho en la carpeta. ¿La gente de fiscalía? Entonces eran de secuestros. No teníamos fiscalía de desaparecidos. Ah, está hablando de hace pues ocho años, dice. Doce años. Doce años. Doce años. Ay, señora. ¿Y luego cómo es que llega a Aquila? No, yo soy originaria de Aquila. Ah, ya, pero fue desplazada de Lázaro. Sí, estaba viviendo, tenía ya... Ya entendí. ...veinte años viviendo en el municipio de Lázaro Carlos. Ajá. ¿Y entonces cómo llega hasta Coahuayana? Porque fui desplazada, me fui huyendo a Morelia porque estaba trabajando mucho lo de los presos políticos, que fue cuando se habían llevado algo por Mireles y a muchas gentes que estuve apoyando. Me siguieron en Morelia, tuve que salirme de Coalcomán, de Coalcomán aquí, de allí a Caguayana. Vuelvo a regresar a Morelia. La situación se está poniendo muy tensa, he tenido amenazas, me vuelvo, yo a venir a, ya tengo ya aquí otra vez a Caguayana, a recuparme en Caguayana. Oiga, pero pues no es vida, ¿no?, lo que está viviendo ahí en Caguayana. No, estábamos tranquilos, tenemos paz, seguridad, pero ahorita ya no, ahorita nos sintemos como atemorizados, sabiendo que no tenemos a dónde ir porque si el gobierno, el único que dice, los podemos sacar, podemos ir y sacar a todos los desplazados, a dónde nos van a llevar, a un albergue un mes y decirnos, ahora sí busquenme por donde ustedes quieran y sacarnos a las calles a que nos asesinen. Sí, señora. Porque ellos no nos van a dar la seguridad jamás. O querernos mandar hacia las fronteras, como le han hecho a familias que hacen reporte por cosas que les suceden muy fuertes ahí en Morelia. Y vayan, fronteras le dan un papel que no les sirve ni siquiera para pedir el asilo político y tienen que regresarse. Muy bien. Escuchaba hace un momento que decía que el presidente municipal ha tratado de ayudar. Sí, ha tratado de ayudar, ha tratado de presionar. Vino una senadora desde México, también está apoyando, está exigiendo esta parte. ¿Quién será, oiga? No podemos decir su nombre. Ah, ok, ok, ok. Entonces, este, ella está presionando también, estuvimos ahí en el momento que ella estuvo presionando, la contestación que le dice uno, no sé si era de, el comandante de la naval, de la marina o no sé de dónde, le dijo, ¿a poco usted no conoce la ley? Y, a lo mejor si vamos es mañana, o sea, una negativa, así cuando ella le dice, no, pues ahí están los escritos que se mandaron desde México del gobierno federal para que pongan atención en este tema, por tanta víctima que tenemos reputada en este lugar. Y, a lo mejor, y ni así, o sea que, y todo el gobierno tiene este conocimiento, el secretario de gobierno, el gobernador, el de, el secretario de seguridad pública, a todos les han pasado la información y han hecho caso, me hizo. Bueno, ahorita, seguramente alguien de, de su gente nos debe de estar escuchando, esperemos que esto se, eh, reactive la seguridad para ustedes lo más pronto posible, que tengan seguridad, que los militares o guardia nacional que está en los cuarteles salgan a ayudarlos, y este, y pues no sé si quiere usted agregar algo más. Esperamos que salgan a apoyar, que salgan a combatir realmente el problema, que de nada nos beneficia a nosotros, que den rondines nada más en las calles de una hora o media hora y se vuelvan a encartelar y dejarnos otra vez a la intemperie, que arreglen este problema que estamos viviendo. Yo lo digo y lo reitero, que si a nosotros como desplazados nos llega a suceder algo, hacemos responsable a los tres niveles de gobierno. Muy bien. Porque ya saben de lo que está sucediendo y no han tomado en serio esta seguridad que deben de darnos y saben que tenemos muchísimos refugiados aquí. Muy bien. Pues le agradezco mucho, antes que otra cosa, insisto, como se lo dije al principio, su valentía de querer hablar y es importante levantar la voz porque si no, no nos damos cuenta de esto que está pasando. Muchas gracias. Tiene usted mi número celular cuando se ofrezca algo. Con mucho gusto estoy para servirle y pues yo espero que esto llegue a los oídos de Andrés Manuel López Obrador, de Alfredo Ramírez Bedoya y de toda la gente que tiene que ver con la seguridad de ustedes. Gracias. Sí, de Rosa Isela. Rosa Isela, por supuesto, la secretaria de Seguridad. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Cuídese. Sí, gracias. Gracias.